Y continuamos con la lección 6, preparación y acción misionera tercera parte. Por ello, se nos utiliza en todo momento para trabajos conscientes y para trabajos inconscientes, que son intensamente necesarios, sobre todo en el aspecto de la vida humana. Esos aspectos negativos que los hombres no terminan de eliminar y que sabemos cuán difícil resulta a los hombres eliminarlos, ya que, a pesar de todo el conocimiento y la fuerza espiritual que en la escuela reciben los espíritus misioneros encarnados y la que poseen por su calidad espiritual, no logran aún eliminarlos por completo. Pensemos cuánto esfuerzo debe requerir a quienes no tienen el conocimiento ni esa fuerza espiritual. Las vibraciones superiores, para trabajar en todos esos aspectos que son tan difíciles de eliminar y es tan necesario como urgente conseguirlo, nos utilizan para proyectar inconscientemente y ello va debilitando la resistencia negativa de las mentes y de las almas y, de muchos aspectos, de la vida del hombre, y facilitará la acción voluntaria cuando llegue el momento de la plena difusión del conocimiento de la verdad. Todo debe tener una preparación, pues si el conocimiento llega a las personas cuando aún no están preparadas, no es tan útil como lo es a quienes tienen la preparación necesaria, porque no teniendo la preparación no sienten la vibración y tampoco sienten la necesidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas. En cambio, quienes están dentro de esa vibración sienten la necesidad de hacerlo. Mensaje Al pensar en la tarea que les corresponde realizar en la obra del Cristo, no imaginen que conforman un grupo separado que trabaja por sí mismo. En todas partes del mundo hay ya grupos que trabajan dentro de la tarea que corresponde a la obra del Cristo. Esos grupos están conformados por seres que espiritualmente responden las diferentes vibraciones, vibraciones que tienen su fuente en planos determinados y que responden a determinadas necesidades de la obra, es decir, determinados aspectos de la necesidad de purificación y de evolución de la humanidad y del planeta. Dentro de los movimientos, escuelas y demás agrupaciones de seres espirituales encarnados que incluye la obra del Cristo, hay aspectos distintos en lo que respecta a la vibración que cada grupo deberá atraer, respondiendo a la necesidad de la obra. En la misión de amor son muchas las vibraciones que deben ser atraídas y que lo serán a través de pequeños o de grandes grupos formados dentro de la escuela. Esos pequeños y grandes grupos se conforman de acuerdo con la necesidad del trabajo, uniendo espíritus afines, es decir, personas cuyos espíritus son afines entre sí y ya se han preparado, a través de diversas existencias humanas y de trabajos en el espacio, para transformarse en este momento mediante su unificación mental e idéntico deseo de servir en el canal adecuado de determinadas vibraciones que habrán de influir y actuar en la evolución preparando los cambios y transformaciones que deberán operarse en la humanidad, en la naturaleza y en el planeta. Explicación Ya se nos ha dicho muchas veces que la misión de amor está en el mundo entero y que en muchas otras partes hay grupos conformados por espíritus misioneros encarnados. Si bien todos esos grupos están dentro de la vibración crística, no olvidemos que la vibración crística tiene miles y miles de aspectos y que debe manifestar en la Tierra miles de aspectos diferentes, concordantes con los aspectos de la necesidad evolutiva de la humanidad y del planeta. A cada grupo, dentro de la obra, le corresponde la canalización e irradiación de determinadas vibraciones crísticas que enfocan determinados aspectos de la necesidad evolutiva de la humanidad y del planeta. Por eso, en determinados grupos se reciben determinadas vibraciones, acordes con determinados aspectos de esa necesidad. Significa esto que un solo grupo no abarca todas esas necesidades, sino que cada uno tiene su función y su misión específica, para lo cual los integrantes ya habían sido preparados y están siendo preparados durante su encarnación, con vibraciones, con tareas, con enseñanzas, acordes con su necesidad de trabajo. En grupos como la Escuela Misión de Amor, que abarca muchísimos aspectos de la necesidad conjunta de la obra, los trabajos son realizados por grupos grandes y por grupos pequeños. Los seres que conforman esos grupos, sean grandes o pequeños, son seres espiritualmente desafines y que han recibido todos una preparación muy similar antes de esta encarnación. Y también reciben una preparación similar en la presente encarnación, lo cual facilita, mediante la unificación que se obtiene en las tareas, que ciertas vibraciones utilísimas destinadas al trabajo misionero puedan ser canalizadas por ese grupo. Porque si fueran seres cuyas vibraciones espirituales no tuvieran afinidad entre sí, no podrían armonizarse lo suficiente como para canalizar esas intensas vibraciones. Debemos considerar que la vibración resultante de un grupo en trabajo espiritual viene a constituir una especie de canal mayor que permite atraer vibraciones muy superiores a las que individualmente cada uno de los integrantes del grupo podría atraer. Por lo tanto, canaliza con gran intensidad esas vibraciones poderosísimas. Esa es la gran ventaja de realizar los trabajos en grupos. Hay otros trabajos para los que se requieren grupos pequeños, porque si bien para los trabajos en grupos numerosos es necesaria una armonización perfecta, aun cuando ésta no se logre, el trabajo puede realizarse, aunque con una intensidad inferior a la que podría llegarse con la armonización perfecta. Pero hay trabajos tan sutiles y de tal intensidad que no admiten la más mínima interferencia vibratoria que exigen una vibración perfectamente armónica para esa realización. Esos son los triángulos, las estrellas, en los cuales por ser grupos pequeños es mucho más fácil lograr la unificación vibratoria y evitar cualquier interferencia mental o emocional que podría ser perjudicial para quienes están canalizando vibraciones sutiles tan intensas. Mensaje. Están en estos momentos encarnados en la Tierra seres muy sutiles que trabajan en triángulo, quienes se encuentran distribuidos en lugares del mundo en forma que uniendo sus respectivas proyecciones que significan la atracción e irradiación de las vibraciones utilísimas necesarias pueda lograrse, por el campo de acción correspondiente a cada triángulo, la conmoción vibratoria imprescindible para los cambios que deberán operarse en la naturaleza toda. Como en la naturaleza no existe la oposición de vibraciones negativas, ese trabajo se está realizando en forma perfecta. A la par, para realizar esa tarea en la naturaleza, han llegado a la Tierra también seres muy sutiles adoptando formas animales. Para la proyección destinada a las transformaciones en el aspecto vegetal y mineral, no es menester el acercamiento directo bajo las formas de esos reinos de la naturaleza, pero sí para la transformación que habrá de corresponder al reino animal. Para la transformación que habrá de corresponder a la forma del reino humano, también es menester la encarnación de seres sutiles bajo formas humanas. Todo ello es necesario porque la vibración necesaria que se canaliza desde lo superior debe ser transformada a la capacidad de recepción de las formas sobre las cuales deberá actuar. Explicación. Este es otro aspecto del trabajo. Hay encarnados seres muy sutiles que están trabajando en triángulo. Estos seres pueden o no haber tomado contacto físico entre sí. Pueden o no estar trabajando conscientemente, pero están realizando permanentemente, lo sepan o no. La tarea de canalizar las fuerzas sutilísimas que deben hacer impacto en la naturaleza. Los trabajos en los que no debe superarse la oposición negativa pueden realizarse con solo tener el instrumento necesario en la tierra, porque ese instrumento puede mantener en orden jerárquico contacto permanente con los planos sutilísimos. Para las transformaciones que esperan a la forma es imprescindible recibir desde lo superior determinadas vibraciones, tanto para el reino humano como para el reino animal. Vibraciones que no podría recibir la forma sin previa adaptación, porque se establecería un intenso choque vibratorio. Por eso es menester que encarmen seres sutilísimos capacitados para estar espiritualmente en contacto con los planos superiores y que a la vez estén en contacto con la forma mediante la adopción de esa misma forma. La vibración canalizada es entonces transformada la capacidad receptiva de esa forma y por la calidad de esos espíritus encarnados puede luego esa vibración adaptada ser irradiada llegando por ley de afinidad a las otras formas a las cuales está destinada. Quiere decir que la vibración canalizada de los planos sutiles para cada reino es transformada a la capacidad receptiva de las formas para las cuales están destinadas y así al ser irradiada esas formas animales o humanas la pueden recibir absorber y asimilar. Mis queridos acá haremos otra pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias. 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 Gracias.